Bueno, vamos a ver que tenemos aquí en la superbolsa de herramientas. Es bastante pequeña la bolsa, pero yo creo que sí que caen cositas. Vamos a verlas. Chicos, a ver qué cositas hay por aquí. De momento vamos a seguir cuidando por ejemplo por aquí. Dios, el vino. Esto sí que es potencia, colega. Es un taladro. No digas más. Doble velocidad. Y... Podemos también ataladrar. O de sonido. Tenemos el maní que no necesita... Tremendo. También le podemos meter una broquita. Brutal. Primera pieza. Por cierto. Esto es un taladro de baño 2. Podéis comparar. Vamos, vamos. Esto, vamos. Llave. Esta ya la necesita. Y pesa 2 toneladas. Y encima es con cables. Esta no lleva cables. Bueno. Esto. Tenemos aquí nuestra batería. Lo cual. Esto es muy bestia. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí. En la super bolsa. Cuidadito. Me diga más. Esto suena radial. Una máquina de corte. Increíble. O... Para... Amolar también. Para lijar. Vaya. Brutal. El tamaño. Super piccolo. La de la barra. La de la barra. La de la barra. Bueno. Nuestra batería también. Es increíble. Son 12 voltios. Y tenemos una autonomía de una hora aproximadamente. O sea que es tremendo. Este es brutal. Vamos a ver qué más cositas hay en la super bolsa minúscula. O sea. Qué copón. Esto ya son palabras mayores, eh. Estos son palabras mayores, ya. Esto es... Esto, pero... Del quince ya de aquí. Tenemos percutor también. Y las brocas que utilizamos aquí. Son ya las poderosas. Para hormigón. También tenemos doble dirección. Esto es brutal. Esto es tremendo. Súper pequeño. E increíble. También tenemos este tema. Para poder usarlo como broca. Este es el mandril. Que no entra porque... Lo tenemos aquí pillado con una... Una cinta. Lo he quitado todavía porque está nuevo. Pero podríamos meter ya... Brocas o... Para atornillar y ese atornillar. Brutal. O sea que esto ya vamos. Aquí ya me vuelvo loco. Pero es que tenemos más. Vamos a ver qué más es que hay por aquí. Cuadito. No digan más. Esto es... Esto es un grupo de soldad. Eléctrico. Pero del tamaño de un servilletero. De barra. Increíble. Este sí que se lo he usado ya. Y sí que funciona de lujo. Y he soldado pues por aquí. Me meto más ya. Entonces me vuelvo loco. Pero... Con esa intensidad. Entonces yo he soldado una silla que tenía ahí. De hierro. Y antes de tirarla procedí a comprar esto. Muy barato. Y muy pequeño. Increíblemente. El tamaño es... Bruto. Es tremendo la bolsita. Vamos a ver qué más hay por ahí. Ya no hay nada más. ¡Oh! O sea que es muy pequeña la bolsa. Para contener todas estas herramientas. Es tremendo. Lo único que nos quedaría ya por ver... Sería algo minúsculo también. Como puede hacer este disco durito. De un terabyte. Que ya lo vimos la otra vez. Pero tenemos un problema. Que ahora cómo lo conectamos aquí. Si no tenemos el cable. Pues el cable está aquí. Muchachos. Es el cable. No hay nada más. 3, 4, 2. Hacemos de aquí. ¡Bam! Tenemos aquí un cablecito. Muy bueno. Para usarlo donde queramos. Por tu USB. O para tardar algún dispositivo. O lo que sea. Siempre se te olvida el cable. Y lo puedes llevar aquí. Guapamente. Me digas más. 3, 4, 2. Vamos a ver. Vuelvo a nuestro portal. Y arriba. ¿Qué me dices? Un poquito más. Me digas más. Me digas más. ¿Tienes ahora? No. Pero tengo cable. Es muy doloroso. Me digas más. ¡Pum! Muy fácil. Un terabyte. Se supone que esto es para meter aquí los cables. Pero ya no nos resalta porque lo tenemos aquí. En fin. Eso fue todo muchachos. Herramientas por un tubo. Esta es tremenda. A verdad me gusta esta de luego. Es una pasada. O sea que con esto ya podemos cortar hierro, soldarlo, taladrarlo y luego lo podemos colgar en la pared. Con el hormigón. Increíble. Esto. Lo sabemos que tiene su batería. Que son intercambiables. ¿No? Exacto. No me digas más. Eso fue todo muchachos. La realidad al rollo. Y cuidadito.